Regresamos con las noticias. Montando en su chirivice, Luis Fernando Ocampo Chiri comenzó a dar a conocer el plan de gobierno en los barrios de la Villa de Céspedes, en una novedosa campaña considerada por el candidato a la alcaldía de Tuluá. Pedaleando por las principales vías de la ciudad, Luis Fernando Ocampo comenzó su correría en su aspiración a ocupar el primer cargo en Tuluá. Nos ha ido muy bien, mucha aceptación, vemos que la gente con mucha alegría recibe este mensaje que hemos decidido enviar en bicicleta, en la chirivici, y hemos llevado un mensaje claro a la gente y le gusta mucho nuestra propuesta ecológica y alternativa, marcando la diferencia. Además con los recursos que tenemos, pues gracias a Dios por lo menos tenemos para esta publicidad que ha sido muy innovadora y muy acertada en lo que hemos podido percibir de cuenta de la comunidad. El candidato reconoce que esta es otra dinámica que le permite a los tulueños conocer de primera mano lo que será su plan de gobierno. Claro que sí, sí, vemos que energía limpia, el panel solar, la contaminación auditiva también la estamos regulando, entonces vemos que a la gente le gusta nuestro mensaje por el sacrificio y la disciplina que exige un mensaje de estos para poder llegar a nuestro municipio y a todos los rincones. Lo vamos a hacer con el poder de Dios, que nos dé salud para seguir trabajando con respeto, con humildad como lo hemos hecho hasta ahora, y que la gente reciba nuestra alternativa como la mejor alternativa que hay. Somos la diferencia y somos la alternativa que en realidad puede generar una nueva renovación, que haya en realidad oportunidades para todos, que entre todos los tulueños podamos construir la ciudad que queremos. De otro lado, Cristian Vargas, candidato al Consejo de Tuluá, aseguró que este tipo de acciones contribuye al medio ambiente. En estos momentos estamos haciendo de la política algo divertido, algo que se puede compartir con la gente, queremos llegar y tener ese contacto con la gente y qué más que hacerlo de una manera muy común, muy orgánica, a favor del medio ambiente, donde tratamos de hacerlo para que nos favorezcamos todo y realmente llegamos a una política de progreso. ¡Suscríbete al canal!